Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, cuando Atalia, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la familia real. Pero cuando los hijos del rey estaban siendo asesinados, Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió con su nodriza en el dormitorio. Así, se le ocultó a Atalia y lo libró de la muerte. El niño estuvo escondido con ella en el templo durante seis años, mientras en el país reinaba Atalia. El año séptimo, Yehoyadá mandó a buscar a los centuriones de los Kairos y de la escolta. Los llamó a su presencia en el templo, sujurumentó con ellos y les presentó al hijo del rey. Los centuriones hicieron lo que les mandó el sacerdote Yehoyadá. Cada uno reunió a sus hombres, los que estaban de servicio el sábado y los que estaban libres, y se presentaron al sacerdote Yehoyadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo. Los de la escolta empuñaron las armas y se colocaron entre el altar y el templo, desde el ángulo sur hasta el ángulo norte del templo, para proteger al rey. Entonces, Yehoyadá sacó al hijo del rey, le colocó la diadema y las insignias, lo ungió rey y todos aplaudieron, aclamando, ¡Viva el rey! Atalia oyó el clamor de la tropa y se fue hacia la gente, al templo, pero cuando vio al rey en pie sobre el estrado, como es costumbre, y a los oficiales y la banda cerca del rey, toda la población en fiestas y las trompetas tocando, se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Yehoyadá ordenó a los centuriones que mandaban las fuerzas, ¡Sacadla del atrio! Al que la siga, lo matáis, pues no quería que la matasen en el templo. La fueron empujando con las manos y, cuando llegaba a palacio, por la puerta de las caballerizas, allí la mataron. Yehoyadá selló el pacto entre el señor y el rey y el pueblo, para que éste fuera el pueblo del señor. Toda la población se dirigió luego al templo de Bal, lo destruyeron, derribaron sus altares, trituraron las imágenes, y a Matán, sacerdote de Bal, lo degollaron ante el altar. El sacerdote Yehoyadá puso guardias en el templo, toda la población hizo fiesta, y la ciudad quedó tranquila. A Atalia la habían matado en el palacio. Esto es, Palabra de Dios. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza, y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No atesoraréis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma, que se los coma, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!